Y para nuestro querido pueblo. Ya adelantábamos que hoy la provincia amaneció con un total de 43 casos positivos al nuevo coronavirus. Así es, 43 casos confirmados. De ellos hay 4 que son viajeros. Uno de Manzanillo y 3 viajeros de Bayamo. El resto de los casos son autóctonos. Y en la incidencia de este tipo, Bayamo con 15 casos. Jiguaní con 6 casos. Guisa con 4. Igualmente Bartolomé Mazó. Voy arriba con 3 casos. Manzanillo con 3. Río Cauto con 2. Y con un caso, Yara y Niquero. Por encima de la tasa provincial, que es de 68.5 por cada 100.000 habitantes. Que acumulando en estos 15 días 560 casos autóctonos. Están los municipios de Niquero con una tasa de 150.3. El municipio de Jiguaní con una tasa de 132.3. El municipio Bayamo que supera ya en estos días el 100%. Y tiene una tasa de 103.8 con 248 casos autóctonos acumulados en los últimos 15 días. El municipio Cautocristo con 82.5 y 17 casos confirmados en los últimos 15 días. Y el municipio Guisa con una tasa de 76.9 por cada 100.000 habitantes con un acumulado de 35 casos. Ahora, aparte de estos cinco municipios, el municipio de Manzanillo y Río Cauto también tienen una tasa alta y se mantienen como municipios de alto riesgo, incluyendo los otros que hemos mencionado anteriormente. En la provincia se ingresaron 329 casos y se dieron 178 altas. Se recuperaron por este motivo 36 pacientes que eran confirmados y ya resultaron negativos. Hay 190 casos confirmados ingresados en nuestros hospitales y en los centros de aislamiento. Y como sospechosos, en estos momentos tenemos 341 casos. De ellos hay 44 que son considerados de alto riesgo. Como contacto, 939 pacientes y 25 viajeros en centros de aislamiento. Acumulamos en todo lo que va de epidemia 6.546 casos confirmados. De ellos, el 94.5 son autóctonos. Eso representa una cifra de 6.282 en todo lo que va de epidemia. Relacionado con el PAMI, tenemos que decir que 4 infantes se diagnosticaron confirmados. Tenemos 30 activos en estos momentos de la edad pediátrica y ya se acumulan 734 en la epidemia en este grupo de edades. Una gestante resultó confirmada. Hay 5 activas y se acumulan 59. No hubo puérperas con diagnóstico de COVID y se acumulan 2 en lo que va de epidemia. No tenemos pacientes graves ni críticos. Los fallecidos, hasta ahora los 18 que hemos arrastrado en los últimos tiempos. Y la tasa es 0.27%. La pesquisa logró identificar 723 personas con sintomatología sugestiva de COVID. Y de ellas, el 13%, o sea, 95 resultaron positivas al test de antígeno y por lo tanto sospechosos que ya se ingresaron. Tenemos en la provincia 109 controles de foco. Se cerraron 11 y se abrieron 12. Esta es la información, Yunel y el pueblo de Grama, de la actualización de la COVID en la provincia. Aquí destacar varios aspectos dentro de las cifras que acaba de ofrecernos el doctor Rosmel Vidal Lominchar, subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. La tasa de la provincia es de 68.5, sigue siendo elevada. Y estos cinco municipios, Niquero 150.3, la tasa de incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes, 132.3, Jiguaní 103.8, vayamos, que había estado por debajo de 100 en esta misma semana. Sin embargo, ya pasa del 100, Cautocristo con 82.5 y Giza con 76.9. Son los cinco municipios de más alta tasa de incidencia de la COVID-19 en la provincia de Granma. Fíjense, Niquero, Jiguaní y vayamos son territorios que han ido en ascenso en la tasa de incidencia. Recordarán algunos que en esta misma semana tuvimos, entre lunes y martes, un día en el que entre sospechosos y contactos eran 950 personas. Creo que fue la cifra más baja de esta semana. Hoy, entre sospechosos y contactos, hay 1.280 personas ingresadas. Son 1.280 personas que mañana, pasado mañana o el lunes, pudieran dar positivo a la COVID-19. O sea, ¿por qué quiero mencionarle todos estos datos? Porque esa cifra de 43 positivos que hoy tuvo Granma no da confianza, no da tranquilidad. Porque detrás de ese 43 hay 1.280 personas que pueden ser positivas mañana o pasado mañana. Así es. O en las próximas horas. Y de hecho, el promedio de los últimos 15 días era de 37 casos. Ahora, en los últimos 7 días, tenemos 43 casos como promedio diario. O sea, hay un aumento. Un incremento de casos. Lo que pasa es que es, digamos, un aumento que va dormido. Y hay quien quizás no se quiera preocupar o quizás no quiera darse cuenta. Y utilizo el término quiera porque a ojos vistas usted se percata de que los datos tienden a subir en la provincia. Si nos comparamos con la semana anterior, si nos comparamos con este lunes, fíjese, entonces hay que preocuparse. Yo te propongo, Rosmel, que nos vayamos al siguiente material que tiene que ver con Niquero, precisamente uno de los municipios que tiene en este momento o una situación más compleja en el territorio. Tú estuviste por Niquero ayer de visita y nos va a ayudar también para después del material que nos comentes qué viste allí en el terreno y cómo está organizado el trabajo en ese municipio. Vamos allá. Niquero es uno de los municipios granmenos.